Todos nos sentíamos cogidos y cansados y asqueados Después de una noche en la que no poca energía habíamos derrochado hermanos míos Así que nos trepamos al auto y paramos en el coroba por la caminera ¿Una noche ocupada? Trabajamos duro también Con permiso, Lucy Y se me erizaron hasta los pelos más malenquis de mi plot Y escalofríos me recorrieron de arriba a abajo Lentamente, como si fueran lagartos malenquis ¡Oh, Alex! ¿Qué quieres? Son más de las ocho, Alex Vas a llegar tarde a la escuela, hijo Me ponza un poco la gude y ver más Déjanos en paz, durmiendo se me quitará Y al despertar estaré tan fresco como una lechuga Pero no has ido al colegio en toda la semana, hijo Tengo que descansar, mal Tengo que ponerme bien Si no, es probable que tenga que perder más clases Está bien, te pondré desayuno en el horno Ya tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Uno menos Con permiso, señorita ¿Te estás divirtiendo, preciosa? ¿No está algo frío y despuntado, hermosa? ¿Qué le pasó al tuyo, hermanita? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Cogli Gagron? ¿Johnny Chivago? ¿El Cielo 17? ¿Qué tienes en casa para tocar tus distorsionados guardos, hermanita? Apuesto que tienes un vergonzoso portátil para picnic que da pena Vengan con el tío Alex y escucharán con propiedad Escucharán trompetas de ángeles y trombones demoníacos Las dos están invitadas ¡Gracias! ¡Gracias!